Mírate, mira, Miranda, tu zapato no son de tacón Tú vas a cantar solo la inocencia, de lo que nunca miras, perdón Deja ya de coser tus historias, como dos a favor Mírate, mira, Miranda, tu deseo es la capacidad La vida es tu vida, el chano, por poder dar un vacío No te creas que todo es sentido, no hay que disimular Y si te vas, me faltará la gente tu vida Tu problema, tu mala suficina, para que algún día pueda volver Y volverás, cuando te creas que todo ha cambiado Cuando todo queda en el pasado, siéntame otra vez Mírate, mira, Miranda, que Miranda se llega a mirar Lo que mira, remira el mirado, al que mira, remira el mar Vos aún no te has enterado, esto no va a la vida Mírate, mira, Miranda, tu zapato no son de tacón Tú, pura, canasta, batalla, mírame, tu marco, ¿sabes? Te rías de todo y de nada, no, no lo podré soportar Y si te vas, me contaré a la gente tu vida Tu problema, tu mala suficina, para que algún día pueda volver Y volverás, cuando creas que todo ha cambiado Cuando todo queda en el pasado, siéntame otra vez Y si te vas, si te vas, por no esconderte Y si te vas, si te vas, por no esconderte Y si te vas, si te vas, me��는 puedan ver Y si te vas, te vas, por no esconderte Y si te vas, si te vas, por no esconderte Y si te vas, si te vas, por no esconderte Y si te vas, te vas, si te vas Toma la Lore changería Tamao, eh, eh Tamao,겠지만, 쌓 unknown Tamao, Tamao Tamao, Tamao, Tamao Chihuahua Chihuahua La pegatina ya está aquí Rompas, rompas, banam La pegatina ya está aquí Oh, oh, oh La pegatina ya está aquí Oh, oh, oh La pegatina ya está aquí ¡Vamos! ¡Hey! 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 Aquí no hace falta cama Aquí nadie va a dormir Aquí no hace falta cama Aquí nadie va a dormir Oh, oh, oh La pegatina ya está aquí Oh, oh, oh La pegatina ya está aquí ¡Vamos! 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 ¡Gracias!